La muerte del cardenal se encerró. El 24 de mayo de 1993 fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara el cardenal de la iglesia católica Juan Jesús Posadas Ocampo. Este caso trajo la atención de todo el país debido al trasfondo del mismo. Fuego cruzado o ajuste de cuentas. Aquí te contamos sobre el caso Posadas Ocampo, un acontecimiento que marcó al sangriento México de los 90. Y hasta el día ha dejado más preguntas que respuestas. O al menos eso cuenta la historia. La última década del siglo XX fue oscura y dolorosa para México en más de un sentido. Algunos de los grandes casos sangrientos de la época revelaron lo mucho que había crecido la brutal red del narcotráfico, cuyos líderes perdieron el pudor para solventar sus pugnas en situaciones que mejor les conviniera. No importaba si se trataba de un sitio público a plena luz del día. Y sí, en esas relampagueantes acciones de venganza se llevaban por delante otras vidas, completamente ajenas a sus luchas. No les importaba, aunque conmocionaran a México entero. Juan Jesús Posadas Ocampo nació un 10 de noviembre de 1926 en Salvatierra, Guanajuato. Fue un religioso, obispo y cardenal católico mexicano. Arzobispo del Arquidiócesis de Guadalajara. Lugar donde terminaría sus días. Los ecos de violencia rompieron el calor de mayo de 1993. Desde Guadalajara llegaron noticias de que una terrible balacera había ocurrido en el aeropuerto de esta misma ciudad. En un principio se habló de un problema entre narcotráficantes. Naturalmente había varios muertos. Entre ellos, afirmaban los primeros datos, había un sacerdote. Cuando empezó a fluir la información desde el aeropuerto Tapatío, el país se conmocionaría. Sí, había un sacerdote entre las víctimas y se trataba del arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Nada sería sencillo en la investigación de los sucesos del 24 de mayo de 1993. No era solamente un tiroteo con oscuras consecuencias. Era un aviso. El crimen organizado no temía resolver sus diferencias a tiros donde fuera, delante de quien fuera. Siete fueron las víctimas de aquel mediodía de 1993, incluidos el cardenal Posadas y su chofer. Todavía ocurrido como el ojo de un huracán. Rápido, ruidoso, violento. Después, el silencio, el miedo, la histeria. Por espacio de unas horas, el aeropuerto de Guadalajara fue el centro del país y, al mismo tiempo, el centro de una confusa amaraña de información. Para las autoridades era primordial indagar el origen del enfrentamiento. Pero el homicidio del cardenal complicó todavía más las cosas. ¿Qué hacía Posadas Ocampo en el aeropuerto? Pocas horas después, el procurador se enteró de que la tragedia pudo ser peor, políticamente hablando. En el aeropuerto se encontraba el nuncio apostólico y el representante del Vaticano en México, Girolamo Prigioné. Por boca del propio Prigioné, el procurador supo de las razones que llevaron al cardenal Posadas al aeropuerto. Prigioné estaba invitado a bendecir la inauguración de un establecimiento en Guadalajara. La mañana del día 24 recibió la llamada del cardenal Posadas, quien se había enterado de la visita del nuncio y estaba listo para recogerlo en el aeropuerto. A pesar de los ruegos de Prigioné, que no quería molestar a Posadas, este se mantuvo en su decisión. Tenía mucho tiempo libre aquel día, le dijo. Una vez más, el azar evitó que la tragedia fuera peor y que adquiriera niveles de conflicto internacional. El vuelo que llevaba a Girolamo Prigioné a Guadalajara se retrasó cerca de 15 minutos. Quizá ese cuarto de hora le salvó la vida al nuncio. Entraba a la sala de llegadas cuando escuchó tiros. El piloto, que iba detrás de él, lo hizo volver al avión. Cuando creyó que todo había vuelto a la calma, Prigioné se dirigió al mostrador de la aerolínea que lo transportó, esperando encontrar allí al cardenal Posadas. El arzobispo no estaba ahí. Un reportero se acercó a Prigioné y a Bocajarro le preguntó qué opinaba de la muerte del eclesiástico. No es posible, respondió el nuncio. Hoy en la mañana hablé con él. Por toda respuesta, el reportero lo condujo al estacionamiento del aeropuerto. Girolamo Prigioné se encontró con una escena terrible. El automóvil del cardenal estaba desecho a tiros, los cristales rotos, las llantas ponchadas. Ya no vio allá los cadáveres de posadas ni de su chofer, pero en los asientos había charcos de sangre. Agentes judiciales se presentaron ante el nuncio. Tenían, dijeron, instrucciones de protegerlo. Prigioné insistió en ir a donde hubieran llevado el cuerpo del cardenal. Custudiado por policías y por el dueño de la mueblería donde debería haber estado, se fue al servicio médico forense de Guadalajara y luego a la Cruz Roja, donde habían llevado el cadáver de Juan Jesús Posadas. Si bien era el arzobispo de Guadalajara una víctima de gran relevancia, había otras. Para la Procuraduría de Jalisco apenas empezaba la pesadilla. Desde un principio empezó a correr sin freno alguno la versión de que se había tratado de una balacera entre grupos del narco que sostenían una sorda y oscura batalla entre sí. Los médicos que hicieron la autopsia del cardenal Posadas identificaron 14 heridas de bala en el cadáver, provenientes de dos armas distintas, entre ellas la famosa cuerno de chivo. Eran las 10 de la noche cuando el cuerpo del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo entró a la catedral de Guadalajara. Empezó un funeral largo, impregnado de una tristeza que parecía inundar a toda la ciudad. No solo era la muerte de un personaje de la vida pública y religiosa del país. El tiroteo en el aeropuerto, las otras víctimas, eran señal de algo mucho más grande. Eran signo de que las rivalidades de los grupos del narco que vivían semiocultos en Guadalajara estaban en un momento candente y ya no importaban los disimulos. Se peleaban el poder, el mercado, los negocios de manera abierta. La comunidad católica de Guadalajara reclamaba la muerte de un líder espiritual a quienes todos tenían como un hombre conciliador. Se decía que la tragedia se empeñaban en lutar a Guadalajara. Fluía un largo río de dolientes ante el ataúd del cardenal Juan Jesús Posadas. Hacia las 11 de la noche ocurrió algo insólito. El presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, acompañado de algunos de sus principales colaboradores, entró a la Catedral de Guadalajara. Hizo una guardia ante el ataúd. Habló con los dignitarios católicos. Empezó a escucharse un grito que se cerraba en torno al presidente. Le exigían justicia. Alguien recordaría después qué parecía que la catedral iba a estallar. Dentro de sus muros rebotaba el clamor. Cuando Carlos Salinas ya volaba a la Ciudad de México, una llamada de Guadalajara le informó de la detención de un hombre, ahogado en alcohol o drogado, que aparentemente estaba involucrado en los hechos. Queremos saber. Tenemos derecho a saber quién y por qué. Siquiera para saber a quién perdonar, dijo el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez al inicio de la misa dominical. Las indagaciones de aquellos tiempos permitieron esclarecer, entre numerosas polémicas, lo ocurrido. Efectivamente, se había tratado de un enfrentamiento entre dos grupos de narcotraficantes. Fueron abundantes las críticas y las sospechas sobre las investigaciones. Se puso en duda la versión oficial, según la cual el auto del cardenal quedó atrapado entre el fuego cruzado de las bandas rivales. Uno de los médicos forenses aseguraría después que las heridas encontradas en el cuerpo del cardenal se habían producido a muy corta distancia, sugiriendo de esa forma que no se había tratado de un azar desafortunado o de una confusión, sino de un asesinato directo y deliberado. Hasta se llegó a hablar, sin que se hubiera podido demostrar, que Posadas llevaba un portafolio con pruebas de la complicidad entre el narco y funcionarios del gobierno. Alguien lo quería callado. Se formó un grupo interinstitucional para llevar la investigación, que cinco años después no terminaba y en la cual participaron autoridades federales, estatales, eclesiásticos destacados y diputados calicienses. Durante años, diversos sectores de la sociedad han opinado que la investigación quedó corta, y sostienen que Posadas Ocampo tenía información acerca de los vínculos entre el narcotráfico y diversos funcionarios públicos. En aquella indagación, se llegaron a detener a unos 50 sospechosos. Se decomisaron arsenales en manos del narco y se encontraron varias casas de seguridad. El trabajo de investigación sobre el caso de Posadas Ocampo se dio por concluido el 27 de junio del año 2000, dejando más preguntas que respuestas. Siguen sin esclarecerse las razones verdaderas tras la muerte de Posadas Ocampo, y quizá nunca se sepan. Pero aquel día fatídico pasó a la historia de las tragedias grandes de Guadalajara y el país. Un día 24 de mayo de 1993. Fuego cruzado o ataque directo. ¿Tú qué opinas? Haznoslo saber en la parte de los comentarios, pues nos encantaría saber tu opinión de este caso. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia. Gracias.